En la novela de Manuel Paíno, Los bandidos de Río Frío, escrita bajo el seudónimo Un ingenio mexicano, durante su segunda extensión en Europa, realiza una larga descripción del ambiente y escenario, incluyendo los antecedentes de los personajes. Las situaciones y momentos que se relatan acontecen en los primeros años del México independiente. De esta novela, hoy, leemos los capítulos La diosa azteca y la virgen de Guadalupe, así como también El milagro. Y ya damos comienzo. La diosa azteca y la virgen de Guadalupe, por Manuel Paíno. A Matiana y Gilipa acudió Don Espiridión para lograr la curación de su esposa, y a fe que no le costó poco trabajo dar con ellas. Fue a la villa de Guadalupe donde adquirió noticias que lo llenaron de esperanzas y le confirmaron en la idea de que nadie más que ellas podían hacer el milagro. Matiana y Gilipa eran muy conocidas en la villa, y especialmente de los canónigos que, lejos de tenerlas por brujas, las consideraban como unas indias buenas y cristianas que no dejaban el día doce de cada mes de llevar sus velas de ser a la virgen y de comprar medidas y medallas. Un día que, el abad de la colegiata, el doctor Conejares, persona de grandes relaciones entre la aristocracia, fue acometido de un cólico, el sacristán que casualmente vio salir a Matiana de la catedral, la llamó y, llevándola a su casa, entre los dos hicieron un conocimiento de hierbas que bebió el abad sin saber ni lo que era, pero una hora después, como estaba completamente restablecido y se enteró de lo que había pasado, llamó a Matiana y le dio su bendición y un par de pesos nuevos. Ya puede figurarse el lector. ¿Cuánta fue la fama que adquirieron las herbolarias desde que salieron del pueblecillo de las salinas y mejoraron de condición por el estudio de las plantas y por las observaciones que nunca dejaban de hacer de los resultados que obtenían? Se puede decir que subieron un escalón social y que se civilizaron. Hablaban el español bastante bien, aunque con el acento y palabras anticuadas del pueblo. Se vestían con más propiedad y aseo y mejoraban cada día las condiciones de su casa. El carácter de Matiana era concentrado, hablaba poco y conservaba vivas las tradiciones de su raza. Gilipa, por el contrario, era alegre y comunicativa. Sabía algo de la doctrina, pues concurría a los sermones, conocía el alfabeto y estaba a punto de saber leer, pues una maestra de amiga municipal le daba lección en el silabario. En la misma esquina de Tacuba, en cambio de raíces y hierbas con que se curaban ella y las discípulas. Don Espiridión, perdiendo la esperanza de encontrarlas de día en su casa de saco alto, tuvo que emprenderlas de noche y les cayó cuando justamente acababan de cenar. Pronto logró que se resolviesen a pasar un día entero en Santa María de la Ladrillera, para que su esposa les explicase, con todos sus pormenores, la naturaleza de su enfermedad. El día convenido, Matiana y Gilipa se presentaron muy temprano en el rancho. Doña Pascuala no había dormido de miedo la noche anterior, pero apenas las vio y les habló cuando todos sus temores se disiparon, y fue de la misma opinión que los canónicos, es decir, le parecieron en vez de brujas excelentes mujeres, y con buena voluntad las invitó a que se quedasen por la noche en el rancho, más dándoles poner una cama de paja y hojas de maíz en el rallador. A la mañana siguiente, Matiana y Gilipa se encerraron con Doña Pascuala en su recámara y le hicieron, al menos Matiana, todo genero de preguntas, a cual más estrellas y difíciles de responder. Después, reconocieron todas las partes del cuerpo de la paciente, aún las más lejanas del lugar donde había de hallarse el mal. Hecho esto, se retiraron a su pueblo y quedaron de volver a los tres días. Emplearon este tiempo en hacer una excursión al Pedregal para coger tres o cuatro culebras de cascabel, media docena de camaleones, dos o tres docenas de lagartijas y diversas plantas que sólo se encontraban en aquellas escabrosas breñas, donde difícilmente penetran los más intrépidos cazadores. Aprovecharon también la oportunidad para surtir de tarántulas, para confeccionar el jarabe para los lazarinos, de lombrices para el oleum supertorum y de otras mil alimañas con que surtían el tenebroso laboratorio de la botica de la esquina del portal y cerca de Santo Domingo. Expirado el plazo, se presentaron en el rancho cargadas de medicinas y con sus avíos de cama para instalarse hasta que sanase o muriese la enferma. Las ceremonias que precedieron a la primera medicina fueron, si se quiere, sencillas. Se mató un gallo después de las doce de la noche y con su sangre se untaron dos cazuelas pequeñas que deberían servir para confeccionar cataplasmas para el vientre. A las cinco de la mañana, la enferma y las dos curanderas se postraron y besaron siete veces el suelo. A las ocho se encendieron a la Virgen de Guadalupe siete velas de cera de Alibra cada una. Y a las nueve en punto la enferma bebió un vaso con el conocimiento preparado por Matiana y se le aplicó al vientre una cataplasma regada con la sangre de la cartija. Las ventanas se cerraron y el rancho quedó en silencio y en expectativa esperando el resultado. Dos semanas transcurrieron. La enferma, lo mismo. El vientre, naturalmente, más crecido. Las brujas se volvían locas, no sabían ya qué hacerse. Habían aplicado a la enferma el izcapatli en un buen vaso de jerez, la mazla de los frailes con caña fístola. Le habían hecho comer sin que ella se apercibiese carne de víbora. Le habían aplicado, en fin, cuantos remedios creían a propósito y ninguno había surtido. Un día Matiana, con los ojos más colorados que de costumbre, pues sin duda había llorado la noche anterior, entró en la recámara de Doña Pascual y le dijo —Madrecita, sin duda la Santísima Virgen quiere llevarte a la gloria y que no sanes de tu enfermedad y que el, pitroncle muchachito, se te haya muerto adentro. —No, eso no, Matiana, no es posible, ni lo quiera Dios —respondió Doña Pascual, alarmada por la sentencia de muerte que tan sencillamente había pronunciado la herpolaria. —Creo que no ha muerto y, antes bien, quiere salir de su prisión. ¿No tiene ya ninguna medicina que hacerme? —Madrecita Jipila, ha ido a buscar el Trixochitl, flor negra, y el Caxochitl, y vendrá mañanita. Beberás en ayunas un conocimiento de esta hierba revuelta en el Trixochitl, y espero en Dios y la Santísima Virgen que quedarás buena. Pero, madrecita, si no sanas, es preciso que vaya yo al cerro y platique con la Virgen. —Bueno, Matiana, beberé lo que quieras. ¿Cuándo volverá Jipila? —En pasando mañana la madrugada estará aquí. En efecto, Jipila volvió antes del amanecer, y Doña Pascuala tomó el ayunas el brebaje compuesto con las misteriosas hierbas, que eran las más enérgicas que conocían los médicos indios, para librar del mal que padecía la dueña del rancho de Santa María, pero nada. Esa naturaleza rebelde y fuerte de ranchera resistía a cuanto el doctor Codorniu y las brujas conocían como más eficaz. Sin embargo, su estado no era bueno. Comenzaba a creer que su mal no tenía remedio y que se acercaba una muerte próxima, precedida de insufibres padecimientos. Doña Pascuala no era tierna ni llorona, pero ya era demasiado y las lágrimas se le venían a los ojos, ocultándolas de su marido, que, confiado enteramente en la habilidad de las dos mujeres, seguía sin vacilación su método habitual de vida. El licenciado Lamparilla había dado sus vueltas por el rancho y no había dejado de alarmarse pensando que, si en pocos días no se resolvía el caso, Doña Pascuala tenía que morir infaliblemente. Por lo que pudiera suceder hizo que le firmase dos escritos reclamando el patrimonio de Moxtezuma III y que le diese algún dinero a cuenta de honorarios. Doña Pascuala, ni de lejos, creía que Matiana pudiera conversar con la Virgen, pero su enfermedad y el miedo debilitaron su cerebro y se persuadió de que su vida dependía de esa interesante conferencia. —¡No pierdas tiempo, Matiana! —le dijo a la herbolaria después que observó que nada le aprovechaba la última infusión. —¡Ve tú, hijilipa! Platiquen con la Virgen y vienen luego para ver si Dios hace por su intercesión que salga yo de este estado. —¡No aguanto ya, Matiana! ¡Me voy a morir! Y Doña Pascuala llevó su rebozo a sus ojos. Las dos herbolarias se enternecieron también y pidieron tres días para la milagrosa conferencia. Don Espiridión nada supo de esto. Su mujer se lo ocultó temiendo que contara el caso a las gentes de Etínateplantla y que burlaran, pues, entre los funcionarios había ya mazones que no creían más que en el gran arquitecto de la naturaleza y se avanzaban a negar la aparición de la Virgen. Las herbolarias abandonaron momentáneamente su buena casa de saco alco y se trasladaron a la villa, alojándose con una conocida que tenía su casa detrás de la capilla del pocillo. Y ganaba muy bien su vida el vender las tan celebradas y sabrosas tortillas que no se encuentran en ninguna parte del mundo más que en la plaza del santuario. Cerrando la noche, Gilipa y Matiana se dirigieron al cerro, subiendo por la rampa y dando vuelta a la capilla colocándose en un ángulo saliente sobre una roca casi tajada a pico, a una profundidad de más de cuarenta varas. Es el sitio sagrado e importante para los indígenas que conservan en su memoria las antiguas tradiciones. Hoy dirán lo que quieran los anticuarios mexicanos y los charlatanes extranjeros que dicen que han descubierto el origen de los indios. Nosotros no hacemos más que referir lo que se decía en la época en que pasan estos acontecimientos, lo que confirmaba el erudito anticuario don Ignacio Cubas, jefe del archivo general que descubrió muchos e interesantes manuscritos. Tepeyacac se llamó en tiempos de la conquista ese cerro y en lugar todo. Cerro de la nariz. ¿Por qué no se sabe por qué los españoles mismos dieron y tomaron en que el cerro figuraba una gran nariz? Sin duda el peñasco que habían escogido las herbolarias era el remate o pico de esa colosal nariz y ya de allí al abismo no había ni un paso. La capilla está construida en la parte más plana del cerro. En esa roca había una divinidad azteca, la diosa Tonatzin, y una especie de virgen gentilicia la cual venían a adornar en romería desde lejanas tierras multitud de indios. Hacían delante de la diosa labrada en un gran trozo de granito muchas ceremonias y bailes y, llegando cierto día del año, terminaban las fiestas religiosas con el sacrificio de cien niños, desde un mes hasta dos años, que eran degollados en una piedra de sacrificios con navajas de pedernar y de obsidiana. La diosa no estaba contenta si no se le hacía el tributo de esta sangre inocente y amenazaba con lluvias, con granizos, con truenos y con otras mil calamidades a los que se resistían a llevar a sus hijos. Las madres, no obstante, son lastimeros sollozos que algunos historiadores dicen que se oían hasta Texococo. Se apresuraban a llevar a sus hijos y los entregaban a los feroces sacerdotes de la diosa. Un día menos pensado, después de algunos años de la conquista, la diosa Tonatzin desapareció del cerro de la nariz y los sacerdotes, espantados, aullaron y dieron saltos feroces y llamaron en su auxilio a Tlaloc y a Huitzolo Potchitri, pero todo fue en vano. El poder de los españoles lo concluyó y tuvieron que resignarse. A pocos meses, en vez de la diosa Tonatzin, que exigía la sangre de los niños, apareció en el cerro una hermosa y modesta doncella vestida con el traje de las nobles indias que prometió a los naturales su protección y exigía en vez de sangre las rosas y las flores silvestres de los campos. Finalmente, la Virgen de Guadalupe quedó como patrona de los indios en vez de la diosa Tonatzin. Pero una vez que otra, las autoridades españolas tuvieron que cerrar los ojos y los oídos y tolerar el sacrificio de algunas criaturas. Esta tradición había llegado viva y palpable a Matiana, y su ignorancia confundía a la Virgen de Guadalupe con la diosa Tonatzin, o mejor dicho, creía que eran una misma cosa dividida en dos protectoras distintas. Si contentaba a una, desagradaba a otra, y así quería adornarlas y contentarlas a las dos. Es necesario decir que Gilipa no participaba de estas convicciones. Con el trato de tanta gente como concurría a la esquina de Tacuba y la Plaza del Volador, había olvidado sus tradiciones. No tenía ya ninguna manía antigua, pero se dejaba guiar en muchas cosas por Matiana y profesaba una profunda devoción a la Virgen de Guadalupe. Afligida de que sus mejores medicinas no surtieran efecto ni pudiesen curar a Doña Pascuala, resolvieron consultar a la diosa Tonatzin, o mejor dicho, a la Virgen de Guadalupe. Toda la noche permanecieron al borde del precipicio invocando a la diosa, pidiéndole consejo, llorando y sollozando a fuerza y por último se quedaron dormidas, siendo un verdadero milagro que no rodaran y se hiciesen pedazos. En cuanto amaneció, se fueron a bañar con los derrames del pocito, bebieron el agua sulfurosa y entraron con sus velas a la colegiata, tan luego como el sacristán abrió la gran puerta principal. Allí siguió la meditación y los llantos, aunque en cierta manera silenciosos. Madre mía, Santa María de Guadalupe Tonatzin, ¿qué hacemos con el cuidado de la Madrecita Pascuala? Decía Matiana. Mi señora Guadalupe Tonatzin, continuaba Gilipa, te pedimos la salud para el rancho de Santa María. Padre nuestro que estás en los cielos, Santa María Tonatzin de Guadalupe, continuaba Matiana. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa María, que estás en los cielos, Tonatzin, sana por tu misericordia, Doña Pascuala. Ni una ni otra sabía más oraciones que éstas y las repitieron más de dos horas sin dejar de suspirar, de sollozar y de gemir. Matiana se mostraba ferviente, la otra casi por imitación, seguía su día. Por la tarde, después que acabaron los canónigos su coro, las mismas oraciones repetidas y las mismas lágrimas forzadas de las dos herbolarias. En la noche volvieron a la misma y peligrosa orilla de la roca a consultar y a inspirarse en la diosa azteca, como en la mañana se habían inspirado y rogado a la Virgen Cristiana. A los tres días estaban en el rancho. Doña Pascuala, que ya de veras se iba poniendo mala, las esperaba con impaciencia. Madrecita, Doña Pascuala, le dijo Matiana, ya hemos practicado con María Santísima de Guadalupe y nos ha dicho que no sanará la madrecita del rancho si no se mata un niño. Pero eso es imposible, Matiana. ¿Cómo vamos a matar a un niño ni de dónde lo cogemos? Y eso además no puede ser un remedio. Nuestra señora de Guadalupe, Donatzin, lo ha dicho y madrecita se morirá. Nosotras ya no tenemos hierbas, ni víboras, ni lagartijas que puedan sanar a mi ama. Calla, Matiana. Ni Dios que lo permita. ¿Cómo había de consentir en que se matara a un niño? El día doce de diciembre me dijo la Virgen que viniera a la fiesta, contestó Matiana. Si se encontraba un niño sin su chichúa que lo cogiera y podría matarlo para que sanaras. No, no, jamás consentiré eso. Primero moriré y la Virgen no es capaz de haberte dicho tal cosa. Mira, madrecita, le dijo la India, si encuentro al niño el día doce es porque la Virgen lo permite. Si no lo encuentro es que su majestad no quiere ya favorecerte o no te conviene. Doña Pascuala no dejó de considerar mucho ese razonamiento porque en efecto entre millares de gentes que concurren a esa festividad era fácil que una nodriza descuidase un niño pero no era verosímil que la bruja estuviese precisamente en el mismo lugar para apoderarse de él y en ese caso la voluntad de Dios era manifiesta y ni ella ni la India eran culpables. La una curaba con esa medicina y la otra se dejaba sanar con ella. sin embargo rechazó decididamente los ofrecimientos de Matiana y la despidió quedando resignada a la voluntad de Dios sin tomar ya ni las gotas del doctor Codorniu ni los brebajes de las dos brujas. Así pasaron días la enfermedad no cedía una noche despertó Doña Pascual a su marido Espiritión le dijo haz que pongan el carretón que acaba de componer el carpintero monta a capallo ve a Zocualco y me traes a Matiana y a Gilipa ¿A estas horas? preguntó el marido esperezándose en el momento me sube una cosa del estómago que me quiere ahogar el marido resignado sin decir palabra se levantó y antes de una hora no obstante ser la noche oscura y tempetuosa precedido del carretón que conducía al peón caminaba rumbo a Zocualco en la madrugada las dos brujas estaban en la recámara de Doña Pascual a todo estoy resuelta Matiana dame de pronto una bebida que me calme esta ansia que tengo y después haz lo que quieras pero no me lo digas ¿quieres dinero? era el día once de diciembre es la voluntad de la Virgen la que nos dirá respondió Matiana de dinero no necesito que me dé sino lo ajustado por la curación lo ajustado por la curación eran diez pesos para Gilipa por las drogas lagartijas y serpientes y diez pesos para Matiana por los viajes la confección de los brebajes y el robo y sacrificio del niño no era la ambición obraban sencilla y buena y humildemente sus creencias mezcladas la ignorancia y la fe al mismo tiempo las guiaban el dinero era nada la vida de un niño para salvar a una mujer tampoco ella no ponía gran cosa de su parte la Virgen de Guadalupe era la encargada de decirlo el milagro el día 12 de diciembre es el más solemne en México de todos los días del año es el día de la Virgen de Guadalupe patrona de Anahuac el gobierno entero asistió a la función religiosa el presidente de la república presidió a los maceros abría la marcha vestido con su uniforme encargado bordado de oro su pantalón de casimir blanco con una franja de oro sus sombreros de tres picos con plumas blancas medio recostado en su gran coche tirado por cuatro caballos y rodeado de ayudantes ataviados de muchos colores y embriosos caballos calopando a los costados del carruaje detrás los ministros de estado y el ayuntamiento en coches nuevos y lustrosos y después todos los coches de alquiler conforman las más extrañas pintados de colores chillantes descacarados unos y sucios otros y con mulas tan flacas y llenas de mataduras en el pecho y lomos que daba compasión verlas y al último a los lados y por todas partes un mundo de gente a pie y a caballo esta comitiva se formó en la plaza mayor siguió por las calles de santo domingo santa catarina y santa ana hasta la garita allí el presidente con su séquito y la gente de a caballo enfilaron la calzada de tierra sombreada de uno y otro lado con tristes álamos mientras la gente de a pie se apoderaba de la calzada de piedra sin ningún arbolado y cuyas piedras calcinadas por el sol despedían fuego se puede asegurar que en la época en que pasan los acontecimientos que referimos no había familia pobre ni rica que dejase de ir el día doce a la villa los que tenían algunas proporciones hacia la peregrinación en coche en el cual precisamente había de caber toda la familia aunque se compusiese de catorce personas luego que salían de la carita comenzaban a rezar el rosario y calculaban que terminase al entrar al santuario la gente de menos proporciones y aún los que tenían por cumplir alguna manta hacían el camino a pie por la calzada de piedra algunas descalzas y otras de rodillas lo que importaba un verdadero martirio las que tenían la energía de llegar hasta la puerta de la iglesia caían allí medio muertas y chorreando sangre pero sigamos todavía por un momento a la brillante comitiva oficial levantando una nube de polvo envuelta a la estufa no pocas veces en un violento remolino que se llevaba el sombrero de tres picos de los cocheros llegaba lentamente por la multitud de gente que impedía el paso a la puerta de la colegiata allí el abad con su capa de tela de oro seguido del coro de canónigos con sus trajes tarales de seda negra y sus roquetes de encaje y filigrana recibió al primer magistrado de la nación y a sus ministros dándole el agua bendita y así en cuerpo precedido de la cruz de los cristales y de la más de veinte coloraditos siguieron en procesión hasta el altar mayor a cuya derecha estaba levantado un dosel de terciopelo carmesí en unos grandes sillones se sentaron el presidente y sus ministros enfrente y debajo de otro dosel de blocado blanco y oro se colocaron el abad y los canónigos que oficiaban acabó de entrar al fin la comitiva teniendo que hacer materialmente una brecha por entre la multitud que con mucho esfuerzo separaban y contenían los policías del ayuntamiento dirigidos por el pértigo ya están sentados debajo de sus doseles el presidente y sus ministros el abad y los canónigos revestidos de sus resplandecientes ornamentos y ya la orquesta a la señal de la batuta ha reemplazado con sus religiosas armonías el susurro y ruidos diversos y extraños propios de toda aglomeración de gente veamos si es posible dar una idea de la novedad y grandeza de esta solemne función la colegiata de guadalupe no es una pequeña iglesia como algunas que en europa tienen el pomposo nombre de basílicas sino una catedral que no se parece ni a las construcciones de la edad media ni a las del renacimiento templo de tres altas naves con sus capillas calado por grandes ventanas está llena de luz y de alegría en el extremo de la nave central está el tabernáculo o altar mayor hecho de mármoles de diversos colores y en el centro la imagen de la virgen en un marco de oro macizo pintada en tosco ayate carcumido y ennegrecido por los años en los días de solemnidad los candeleros los blandones el frontal del altar la cruz los cristales los pebeteros todo es de plata que limpia resplandeciente e iluminada por los rayos de sol que entran ya por una ventana ya por otra forman una especie de visión gloriosa que deslumbra la vista hiere la imaginación y hace postrar y besar la tierra a los creyentes que se figuran que ha descendido de los cielos la madre piadosa de los hombres frente al altar mayor está el coro como velado misteriosamente por una reja de filigrana de cedro y de metal chino y en el fondo y a los costados los fascistoles y la sillería antigua de maderas finas tallada curiosamente engastando los bostos graves de los canónicos el camino del altar mayor al coro está formado por una crujía de plata maciza cuyo balaostre hay varias fichas y ángeles de tamaño natural también de plata maciza que sirven de candelabros y sostienen unos gruesos achones de cera las altas columnas vestidas de terciopelo rojo la multitud de lámparas de plata y gallardetes de seda y tela de diversos colores que están colgados de las bóvedas y la multitud postrada y reverente completan este cuadro grandioso que no se repite sino en señaladas catedrales de Europa el sermón se encarga al eclesiástico de más fama y generalmente recae en un canónico de la catedral de México o de la misma colegiata el asunto obligado es la aparición que se refiere con todos sus pormenores concluyendo el orador por asegurar a los habitantes de Anáhuac la protección de la Virgen el eclesiástico que hizo el paneguírico concluyó con estas palabras obedecer ciegamente a la Santa Virgen de Guadalupe su voluntad es soberana y debe cumplirse Matiana que desde que abrieron la iglesia se introdujo y tomó lugar junto al púlpito creyó firmemente que estas palabras eran precisamente dirigidas a ella y se fortificó en su resolución mientras la dejamos meditar y discutir la manera de llevar a efecto el criminal intento digamos a los personajes que figuraban en esta festividad de un carácter tan típico y tan nacional y que de una manera o de otra se refiere al gran acontecimiento social de la independencia de México luego que terminó la misa que se cubrió al divinísimo y que el abad y canónigo dejaron en la sacristía sus espléndidas vestiduras el presidente y su comitiva fueron conducidos a un gran salón en el alto del edificio destinado a la haceduría y que en ocasiones como esta se habilitaba de comedor una espléndida mesa estaba dispuesta no espere el lector encontrar allí costillas a la Saint-Machnul ni Fribourg ni a la Chambar ni Salmón México ya había pedido dinero prestado en Inglaterra ya había recibido buques y fusiles viejos ya había enriquecido los puertos de Burdeos y Bayona con el dinero de los españoles expulsados ya había mandado legaciones que llevaba médico y capellán ya estaba segura de ocupar un lugar entre la familia de las grandes naciones civilizadas pero todavía no renegaba del puchero de sus abuelos ni consideraba ordinarios los manjares que se servían en los fabulosos palacios de los reyes aztecas el menú como se diría hoy merece un lugar en esta narración porque esto forma la historia doméstica de que no se ocupa el que aspira al grave historiador auguramos sin embargo que más de un lector se chupará los labios por más parisiense que sea una sopa de pan espesa adornada con rebanadas de huevo cocido garbanzos y verde perejil tornachiles de queso lengua con aceitunas y alcaparras asado de cabrito con menuda ensalada de lechuga y para coronar la obra un plato de mole de guajolote con un lado y mole verde por el otro y en el centro una fuente de frijoles gordos con sus rábanos cabezas de cebollas rayadas pedazos de chicharrón y acitunas sevillanas pocas botellas de vino carrón y de jerez pero unas jarras de cristal llenas de pulque de piña con canela y de sangre de conejo con guayaba capaces de resucitar a un muerto los postres incontables pues los conventos de monjas cooperaban a este banquete cocada ate de mamey arequipa gaznates y rosquetes rellenos camote con piña yemitas y la mesa adornada con ramilletes de flores en unas jarras banderitas de papel picado motas de seda y flores del género y de listón el gobierno en conjunto comió como para tres días y no obstante que algunos de sus miembros eran ya masones con sus puestos de libre pensadores fraternizaron con los cándidos canónicos y no hubo más que elogios y alabanzas para la cocinera que tan deliciosos majares había presentado y para la virgen de guadalupe que había permitido que los comiesen en sana salud como a las tres de la tarde la concurrencia de regreso de la villa pasaba como un relámpago una nube de polvo por las calles de reloj en el palacio batía la marcha de la guardia de honor y el presidente entraba en sus habitaciones a digerir la comida nacional los indios y el pueblo quedaban dueños del campo en la villa y comenzaban realmente sus fiestas y sus banquetes al templo entraban y salían romerías de indios con sus trajes primitivos bailaban una danza delante de la virgen rezaban en voz alta oraciones en azteca y en español con ellos sólo se entendían lloraban y cantaban al mismo tiempo y salían para dar lugar a otras tribus haciendo antes en la puerta su provisión de medallas de cobre y de plata y de medidas de listón rojo los platones de los canónigos colocados en una mesa con toda la reliquia cerca de las puertas se llenaban a cada instante de monedas fuera del templo el movimiento era inmenso el cerro y las calles materialmente cubiertas de indios y de gente de México almorzando precisamente el chito con tortilla salsa borracha y muy buen pulque la mayor parte de las familias al aire libre formando grupos alegres y con un apelito devorador arrancando con los dientes los fragmentos sabrosos de una pierna asada de cabra y los chicos brincando con sus tacos de tortilla con aguacate en la mano a las seis de la tarde esta increíble acumulación de gente comenzó a organizarse como una gran serpiente y a deslizarse por las dos calzadas ninguno regresa a México sin traer un cantarito con el agua sulfurosa del pocito una rama de álamo un pañuelo lleno de tortillas y una pierna de chito es el regalo para los compadres y conocidos o la tornafiesta para el día siguiente matiana y gilipa no gozaron en ese año de esa especie de orgía religiosa en la cual de verdad no se han montado nunca grandes desórdenes uno que otro pleito entre indígenas bastante borrachos y varios desgraciados que pierden o les roban su pañuelo o su reloj la gente de razón volvía bien y contenta a su casa gilipa no quiso tomar ninguna parte en el inconsciente atentado que se trataba de cometer pasó la mayor parte del día sentada junto a una amiga ayudándole a hacer las quesadillas y tortillas y a la tardecita enderezó con su trozo acostumbrado a su casa de sacoalco en cuanto a matiana al parecer indiferente dirigía sus ojos encarnados aquí allá en busca de una criatura pero sin empeño sin fatiga sin ansia era la virgen misma la que había de proporcionarle la criatura si no lo hacía evidentemente no era su voluntad y en el fondo no le importaba mucho que se muriese doña Pascuala ni tampoco perder los diez pesos precios de la curación pues ni ella ni gilipa eran ambiciosas vagó así entrando y saliendo al templo rodeando un poco por el cerro y por la capilla del pocito sin encontrar nada a mano se decidía tomar también su trote para sacoalco cuando al pasar por la fachada del convento de Recoletas Capuchinas hirió sus oídos el lloro de un niño desgraciado volvió la cara un muchachito de menos de dos años gateaba rozándose con la fachada y teniendo en una de sus manecitas un hueso de chito Matiana se apoderó de él y a pesar de su llanto lo acomodó en su hallate lo cargó en las espaldas y echó a andar nadie la vio nadie le reclamó y la criatura misma que no podía saber la suerte que le aguardaba mesida por el trote de la india concluyó por dormirse tranquilamente como quien dice en el regazo mismo de la serpiente que iba a devorar los escasos reflejos de las estrellas dejaban ver en la llanura solitaria y salitrosa la figura siniestra de la bruja trotando siempre con el inocente niño en sus espaldas el día 13 de diciembre en la madrugada el peón que barría y regaba la fachada del rancho de Santa María anunció a doña Pascuala que estaba ya en cama y muy mala que las dos herbolarias querían hablarle el corazón le dio un vuelco quiso mandarlas a arrojar de su casa pero la curiosidad fue más poderosa y las hizo entrar buenos días desde Dios padrecita Pascuala le dijo Matiana ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? le preguntó doña Pascuala con agitación sin contestarle su saludo encontré el piltoncle muchachito mi señora mía de Guadalupe Tonazín me lo entregó ya me iba para Sacualco cuando salió del convento de las monjas capuchinas ¿y qué? ¿lo has matado? preguntó doña Pascual acercándose a la bruja con un ansia mortal no madrecita le tuve lástima al pobrecito que era como una plata gracias a Dios entonces ¿dónde está? lo tiré en la viña madrecita contestó la bruja desgraciada ¿qué has hecho? mejor lo hubieras matado lo van a devorar los perros corre corre traelo vivo aunque me muera yo y que no sepa ni una palabra espiritón ni nadie seríamos llevados a la cárcel y ahorcados una reacción se formó instantáneamente en las herbolarias no obstante su ignorancia y la superstición que les cegaba reconocieron que habían cometido un crimen y se soltaron dando gritos llorando verdaderas lágrimas y cayeron de rodillas pidiendo a la virgen de Guadalupe el perdón de sus pecados silencio silencio no hay que decir nada ni que perder tiempo vayan en el carretón busquen a la criatura y vuelvan con ella aquí será mi hijo lo mismo que el hijo que tengo en las entrañas las brujas partieron a escape en el carretón llegaron a la viña pero no encontraron nada doña Pascuala a la medianoche excitada con el susto y la emoción dio a luz un robusto niño varón que don espiridión como un buen marido campesino recibió en sus brazos desde luego y besándolo no cesaba de repetir te lo decía yo Pascuala para tu enfermedad no había más que las brujas y la virgen de Guadalupe añadió doña Pascuala procurando disimular sin su intercesión no hubiera muerto y tu hijo no habría venido al mundo en el curso de la semana se descolgó por el rancho licenciado Lamparilla al que refirieron el suceso ocultando doña Pascuala la parte trágica e inconscientemente criminal Lamparilla se ofreció a ser el compadre y discurriendo y platicando don espiridión sostuvo que la curación de doña Pascuala se debía a las brujas Lamparilla y doña Pascuala que quería hacerse ruido y acallar su conciencia convinieron en que su vida la debía un milagro patente de la virgen de Guadalupe quién sabe si en el fondo Lamparilla que estaba ya contaminado con la masonería creía o no en el milagro y más bien se figuraba lo que el doctor en teología que doña Pascuala había perdido la cuenta pero el doctor Codornío había olvidado pagarle sus honorarios por el negocio de la cuchara de plata y quería vengarse de una manera indirecta y sin responsabilidad personal convino con la familia de buena o mala fe en que el milagro era patente y absolutamente necesario dedicar un retablo a la virgen el 12 de enero se colocó en una de las columnas cercanas al tabernáculo un cuadro pintado por uno de los más célebres pintores de la academia de San Carlos en una esquina del cuadro estaba la cama y en ella doña Pascuala moribunda y con las manos enclavijadas encomendándose a una virgen de Guadalupe pintada en el otro extremo don Espiridión junto a la cama con un pañuelo en los ojos y las dos herbolarias hincadas delante de la estampa de la virgen en actitud de rogar la fisionomía maliciosa del licenciado Lamparilla asomaba por una puerta entreabierta debajo del cuadro había este letrero el día 12 de marzo comenzó a estar gravemente enferma doña Pascuala dueña del rancho de Santa María de la Ladrillera y habiendo llamado al doctor Codorniu para que le asistiera tanto él como los doctores de la universidad le erraron la cura y ya no teniendo remedio invocó a la Santísima Virgen de Guadalupe y de la noche a la mañana quedó sana y dio a luz un varón muy robusto en el marco del cuadro colgaba un cuerpecito de plata milagrito que representaba doña Pascuala todo esto era obra de Lamparilla fin de Lamparilla Gracias.